¿Vas a las pruebas? Venga, llora un poquitín, anda ¡Venga, grande! ¡Estamos contigo! Hoy mi amigo Valentí San Juan se ha enterado de que ha entrado en el draft de la Kings League con nosotros en directo. Estábamos mi madre y yo y también Valentí. Os dejo el momento porque es muy emocionante. Os pediría también que os suscribíais al canal y que reventáis este vídeo a likes. Este vídeo, chicos, tiene que tener mil likes porque es impresionante el momento. Y eso, suscribíos porque todos los días tenéis vídeo. Así que reventadlo. Os dejo con él. ¿Cómo? Espera, que algo pasó. ¿Cómo? Espera, que algo pasó. ¿Qué pasa? ¡Felicidades! Desde Infojobs se te envió un e-mail para confirmar tu asistencia. Si no lo recibiste o no respondiste, te mandamos este como recordatorio para la confirmación de las pruebas del día 3 de agosto. Tenemos buenas noticias para ti. ¿Para qué? Estás en la segunda fase de selección de jugadores de la King's Leaking for Jobs. ¡Tú! Es el momento de poner en práctica tus habilidades para demostrar tu talento. Antes de confirmar tu asistencia a las pruebas físicas, debes que saber que... Y aquí, toda la información. Que tiene que dejar de andar en bicicleta, espera. Que ahora va a jugar al fútbol. A ver, cuéntame. Cuéntame, que estoy en colapso. ¿Vas a jugar al fútbol? Que nos han confirmado que vamos a las pruebas. ¿Vas a las pruebas? Venga, llora un poquitín. Anda, venga, grande. Estamos contigo. Venga. Señoras y señores. Venga, llora un poquitín. Anda, venga, venga, venga. Llora. Que no nos sirva para nada. Venga, llora un poquitín. Que se nos quede a medias. Puede ser que nos quedemos a medias en las pruebas. Que te quedes a medias, no. Venga, mira al cielo. Venga. Venga. Para las pruebas. Bueno, reyes, un segundo, tío, no me han desvichado. De convocatoria. Qué grande. Marieta, ¿qué opinas de que hayan escogido a este gordo en bicicleta para las pruebas de la Kinsley? Tampoco cómo van a ser estas pruebas. Qué grande. Y cómo tendremos que hacerlo para tratar de entrar en el de la Kinsley. Échalo, échalo fuera. A todos los que confiaron, a todos los que apoyaron, a todos los que creyeron en que al menos iríamos a las pruebas. De corazón, de corazón, de corazón, de corazón, de corazón. Muchas gracias. Y a las que no, no pasa nada. Realmente parecía imposible. Pero ahí estaremos. Entonces, primer paso conseguido y ahora a por los siguientes. Voy a llorar. Ahora a por los siguientes. Muchos de los que estáis aquí os reísteis, muchos de los que estáis aquí insultasteis, otros faltasteis al respeto, pero no pasa nada. Yo lo entiendo y quizá yo habría hecho lo mismo. otros apoyasteis aún sin confiar y otros, incluso cuando yo confiaba a poquito, confiasteis de verdad y apoyasteis de verdad. Claro que sí. Así que, para todos ellos, la confianza sigue al máximo. Para todos ellos, las ganas y la ilusión siguen al máximo y para todos ellos, aunque no pasemos las pruebas y aunque nos quedemos fuera, que puede pasar evidentemente, claro que no, no pasa nada. Hemos logrado el primer paso y creo que el primer paso ha sido a base de confiar y a base de creer y a base de pensar que podía llegar. Ayer os comuniqué que nos habían dejado fuera y hoy recibimos el mail que habían mandado uno y que por lo que sea no hemos contestado y que es un recordatorio. Es igual, está adentro. Así que ahí vamos, ahí vamos. Claro que sí. Ahí vamos. Marieta. claro que te lo mereces y eres muy grande. Te queremos un montón y desde aquí te apoyaremos en lo que necesites. De acuerdo. Venga, un beso enorme y disfrútalo como te mereces. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y no llores, que todos lloramos por algo. ¿Vale? Claro que sí, claro que sí. Un beso enorme. Claro que sí, muchas gracias. Venga, que ya me has hecho llorar, me voy. Muchas gracias, muchas gracias. Venga, cualquier cosa que necesites, ya sabes. Gracias, Marieta. Venga, y al que está detrás, que sé que también es majo, enhorabuena y... Gracias, muchas gracias. Y muchas gracias. Parece que esperaste el momento para hacerme llorar a mí, capullo. Sí, 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 sí. Parece que sí. No sé, Muchas gracias, Marieta. Ahí arriba hay una esfera para todos. Venga. Venga. A ver, no me voy a marchar hasta que no te deje bien. Venga, dale a la bicicleta, dale a la bicicleta, Ya estamos a tope. Venga, venga, que te quiero ver. Ya estamos a tope. Venga. Venga. Muy bien. Vamos para allá. Venga, grande, adelante, campeón. Venga, un besazo enorme. Chao. Un beso, un beso, un beso. Que ya me marcho llorando por tu culpa, venga. Un beso, un beso, un beso, un beso, un beso. Es que yo no escucho nada. Un mail que nos dice que ayer nos mandaron un mail confirmándonos y que no habíamos contestado. Puede ser, vete a saber que se haya quedado donde siempre y que hoy es un recordatorio para que sepa que tengo que confirmar que puedo ir a las pruebas. Que felicidades que estamos dentro y que el día 4 son las pruebas y que muchas felicidades y que cuando lleguemos ahí, bueno, las instrucciones de todo lo que hay que hacer para llegar bien al entreno y tratar de demostrar que merecemos, aunque sea en PIC 5, en PIC 10 o en PIC 700, estar en esas plazas. Yo solo le comentaba a tu madre ahora, solo deciros a todos los que estáis en el chat y a Senesio también, sé que mucha gente pensaba con toda la razón del mundo que era muy complicado y lo era, que sigue siendo muy complicado y lo sigue siendo, que habrá gente muy buena y que quizá vamos ahí y oye, y vamos ahí y quedamos retratados de que todavía no es el momento. Pero desde el primer momento, que en el primer draft ya se me puso en la cabeza entrar y que en este segundo draft se me puso en la cabeza entrar, entrené como un cabrón, traté de hacer todo lo mejor posible, afiné todo lo que pude y puse todo el corazón, toda la confianza y toda la ilusión en pensar que había posibilidades. Una entre 100 o 0,1 entre 100. Bueno, pero las ganas y el confiar en las probabilidades de uno mismo dependen realmente solo de uno. Y ahí pensé, hostia, piensa que tienes un 100% de posibilidades y que si no las hay, sea el draft quien te lo diga. Y pues ahí tenemos... Pero estar ahí muy bien, enhorabuena, joder, enhorabuena. Es que yo estaba un poco bugueado, porque claro, yo estaba aquí, estaba aquí sentado y mi madre se emocionaba, tú llorabas, pero claro, yo no estaba escuchando nada. Entonces digo, pero ¿qué está la verdad? ¿Qué coño estoy contando? Claro, 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 yo estaba, yo estaba, yo estaba ahí, bien, bien, bien. ¿Cuándo es esto ahora? El jueves, el jueves, el jueves, el jueves, el jueves, ¿Este jueves ya? Sí, sí, este jueves. Vale, vale, vale. Este jueves. También tengo que decir una cosa, no me extrañaría, o sea, en el mail pone que ya nos habían mandado un primer mail y que quizá no lo habíamos recibido. Sí. Y que por favor, que confirmáramos. No descartaría tampoco que quizá haya gente a la que habían convocado que quizá o ya haya fichado por un equipo o no pueda asistir. Entonces, podría ser que de repente, no lo sé, no lo sé. Igual el polcho está dentro también. No lo sé. Claro, igual el polo está dentro y el arnau también. No, no, es que... No, pero una cosa que te voy a decir de esto, me recuerda mucho lo del mail a lo mío del mundial, ¿sabes? Cuando yo no vi el mail del mundial, de que iba al mundial. Eso, eso, son dos casos parecidos, ¿eh? Sí, sí, es que lo del mail, lo del mail es un tema, ¿eh? Habría que gestionar eso de los mails porque a veces se cuelan y no se ven. Se pierden, se pierden. Y es una cosa... Pues al final, el Picas tenía razón, entonces. Uf. Hostia, eh... Senecio, te voy a dejar unos minutos, tío, que... Vale, vale, habla con el chat, tranquilamente.